Muy buenas y bienvenidos al podcast de Estrategia de Mercado, el espacio sonoro del equipo de CoTrader con nuestro asesor técnico, Joan Cabrero. Muy buenas Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Paola, Paola. Mira, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Que me dijeron que tuviste un percance. Bueno, no sé quién ha sido el pajarito que te lo ha dicho, pero bueno, estoy ahí, ahí. Me rompí hace una semana el dedo, el dedo gordo de la mano, menos mal que es la izquierda, y me cuesta escribir, la verdad. Pero bueno, te diría cómo me pasó, pero no sé, si darte la versión oficial o la versión real, no sé. No sé, ¿qué te parece a ti más interesante? ¿La de mentira o la de verdad? Mira, mira, ahora te voy a decir que yo soy el típico atontado que le ha dado por jugar al pádel más allá de la cincuentena. Dejé el tenis y me di por el pádel y no me acordé que el pádel tiene paredes de cristal y me di un golpetazo que vamos, que todavía veo las estrellas. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está. O sea, eres de uno de esos que se sumó la fiebre del pádel. Me estás diciendo que te gusta mucho. Sí. ¿Y cuándo vas a volver a entrenar? No, no, ya le doy, yo sigo dándole. Como estoy enfermo, o sea, que es la forma de quitarme el estrés de los mercados. O sea, es darle paletazos. Eso me lo diría un amigo mío, ¿no? Tú, Joan, dale paletazos, dale paletazos. Y eso me quita todo el estrés. ¿Ah, sí? ¿Has estado estresado? No, bueno, estresado no, pero, por ejemplo, esta semana, esta semana que hemos dejado atrás, yo creo que se caracterizó por una cosita que he visto muchísimas veces y que yo creo que acaba acaba siempre mal, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ya lo iremos viendo, ¿no? Piensa que se caracterizó la semana pasada por una presión bajista, ¿no? Que intentó, pues, frenar la imparable subida de las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Y este esfuerzo por detener este impulso alcista, Paola, ya lo han intentado varias veces sin éxito. Pero como dice el refrán, tanto va al cantar a la fuente que ya lo sabes. Bueno, supongo que en Venezuela también hay muchos refranes, ¿no? Sí. No te voy a pillar pidiéndote que a la audiencia que nos digas alguno, pero bueno. Otro día. ¿Sabes alguno? ¿Sí? ¿A voto pronto? ¿O sigo? Ay, pero que tenga que ver con esto, ¿no? No, no, cualquiera, cualquiera. Venga, va. Cultura Popular Vieno Zolana, también en nuestro podcast de mercados. Hay uno que es morrocoya diciéndole a... Ay, conchugo. No, no me acuerdo. Es que ahorita me pillaste, me pillaste fuera de forma. Prometemos que en el próximo podcast Paola nos va a decir no uno, sino tres refranes. Tres, vale. De momento nos quedamos con eso, ¿no? Tanto va al cantar a la fuente que ojito, ojito, ojito. A ver, piensa que, Paola, esta situación en el mercado norteamericano, ¿no? Que podría optar, insisto, optar, pues ya lo veremos, por digerir parte de las recientes y fuertes subidas, contrasta, contrasta con el intento de giro que estamos viendo en las bolsas europeas. Se me ha pesado, ¿no? Y esto me recuerda también el refrán este de donde manda patrón no manda marinero. Hoy va de refranes, ¿eh? Piensa que, eso tú lo sabrás, ¿no? Que en un barco el capitán es la máxima autoridad. Y sus órdenes, pues, deben ser acatadas por todos los tripulantes, ¿no? Y cuando los subordinados, en este caso las bolsas europeas, pues, intentan pasar por encima de la autoridad, que sería, pues, Wall Street y más concretamente el fuerte, el capitán, el índice tecnológico Nasdaq, 100... Pues, ¿qué se produce, Paola? Pues, un motín, un motín en toda regla que suele terminar. ¿Cómo suele terminar los motines? No tengo yo mucho background con motines, pero depende. Suele terminar mal, suele terminar mal. Y es por esto que tengo mis dudas sobre la sostenibilidad de las alzas en Estados Unidos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, bueno, perdón, en las bolsas europeas. Porque si al final Estados Unidos opta por digerir, por consolidar, yo dudo que Europa tenga la alegría suficiente para poder tener sus vidas sostenibles, ¿no? Y ahí sería eso, ahí sería eso, la verdad. Bueno, pero yo recuerdo que nos contabas últimamente, porque ha sido bastante insistente, que tenemos que esperar un poco hasta que el CAT40 llegue a su soporte, ¿no? A los 7.750 puntos. No, más que soporte, te lo voy a explicar, mira. La resistencia. Sí, 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 sí. Bueno, perdón a la audiencia, pero que Paola, Paola está haciendo esfuerzos aquí para poder entender toda la terminología de análisis técnico, que no es nada fácil, ¿no? Un servidor lleva 25 años y todavía no la conoce. Bueno, yo lo que estoy diciendo en ecotrader y en economista, ¿no? Estamos comentando que hay que esperar pacientemente a que se defina, que se resuelva, ¿no? El debate entre alcistas y bajistas, ¿no? Y donde se ve mejor es en el rango lateral que tiene el CAT40 francés, la principal referencia a Gala, ¿no? Que, bueno, que aún está sufriendo, pues, el haber perdido contra España, ¿no? En la Eurocopa. Pobrecitos. Pero bueno, no quiero hablar de fútbol, porque básicamente yo estoy todavía emocionado con Lamine Yamal y Nico. Bueno, no voy a decir que son jugadores del Barça los dos, porque seguro que hay mucha audiencia que es del País Vasco, pero lo siento mucho, pero Nico, su abuela era de Barcelona, si no lo sabían. ¿Qué iba a decir? Comentaba que para afliarse también de las subidas de estas que hemos visto a corto plazo en Francia o en Europa, tenemos que esperar que el CAT40 francés supere los 7.750 puntos, que es lo que decía muy bien Paola, y no lo ha superado. Por tanto, mientras no supere este, no habrá ni motín ni nada. Seguiremos con el riesgo bajista. Y ese riesgo bajista y la paciencia infinita que tenemos, Paola, nos hace esperar todavía para comprar bolsa europea a que el Eurostock 50 pueda llegar a caer a los 4.600, 4.675. Ahí está la lentidad artista, que surge de los mínimos de 2022, 2023 y otros parámetros técnicos, pero bueno, que no quiero ocurrir, ¿no? Esperemos hasta ahí, salvo que haya motín y Francia supere el CAT40, supere 7.750. Pero claro, ¿qué ocurre? Si supera eso, fíjense de las subidas solamente si el Nasdaq no cae. Si no, ese motín va a caer. Vamos a acabar todas bolsa europeas tiradas por la borda. Y con esto, ¿quieres terminaría, Paola, o tienes alguna preguntita más? No, sí, te tengo otra pregunta. Bueno, en este contexto complicadito, ¿tienes algún valor bajo la manga para esta semana? Hay que subirnos. Yo más que esta semana, yo te digo, estoy muy contento porque creo que la semana pasada, hace un par de semanas comentamos que había que subirse a Harley. No sé si te pregunté a ti o era a mi estimada amiga Violeta. Bueno, creo que fue Violeta que me dijo que ella le gusta subirse ahí detrás. A Violeta le gustan las motos, sí. Sí, 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 sí. Y tú me decías que también te gustaba subir delante o detrás. No sé conducir una moto, entonces me gusta más atrás. La seguridad. ¿Dices conducir o dices manejar? ¿En Venezuela qué se dice? Manejar. Dice manejar. ¿Y por qué has dicho conducir? Tienes que utilizar la tecnología. Mujer, no me digas, sabes lo gracioso que es. Bueno, hay que manejarla. Bueno, te decía eso, Harley Davidson creo que todavía está en oportunidad de compra. O sea, está rebotando ese soporte clarísimo que tiene en la zona del... Te lo voy a decir. Es que tengo tantos niveles en la cabeza. Pero Harley Davidson en la zona de los 32 dólares, que es la que comentábamos que había que comprar, pues bueno, ya están 34 subiendo, ¿no? O sea, creo que se puede comprar todavía. Esto muy claro. Si pierde 31 y medio el tip fuera, pero mientras no pierda eso, oye, vamos a buscar una fuerte subida al menos hacia los 44 o 50 dólares. Estamos hablando de potente subida todavía. Y luego hay otro zafiro azul porque Harley Davidson es un zafiro azul. No voy a aburrir a la gente diciendo que son los zafiros azules. Son candidatos a entrar en la próxima revisión del fondo asesorado por el economista ECO 30. Lo que voy a decir es otro título que es un zafiro azul. Grandes, fundamentales, tan soportes de largo plazo. Es EPAM Systems. Apunta. EPAM Systems. EPAM. España, Pamplona, Andalucía, Madrid. Otro valor que sería muy interesante. Sí, señor. Bueno, y así terminamos, Joan. Pues bueno, terminamos así. Venga, si no tienes más preguntas, con mi dedo roto y esperando refranes de no cerrar nuestro próximo podcast, aquí estaremos. Bueno, nos despedimos de estrategia de mercado. Un saludo y feliz inicia de semana.